...dejas propias en las líneas superficiales, sin la necesidad de información, sin la necesidad de que el paciente quede en su esposo, que muera antiguamente la necesidad posteriormente de una cirugía de análisis. La ausencia laboral realmente es algo que debe ser evaluada como una enfermedad ocupacional y análisis, realmente algo que es frecuente en los cocineros, en la enfermera, en la clara doméstica, en todos los pacientes que están más de 6 a 8 ...de una enfermedad grave que funciona en muchos tiempos la ausencia de trabajo y exclusivamente por esta enfermedad.